Hola chicos, lengua o lenguaje 9808, ya sabes que el 98 es la subserie en la que estamos haciendo ejercicios progresivos y autoevaluables que te los puedes evaluar tú, ¿de qué? De morfología, con nuestro sistema digitalizado, recuerda que era, como siempre, la patata, con el nombre, con el pronombre, con el adjetivo, con el determinante, y en el otro lado de influencia de la patata había dos que era, el grupo del verbo con el adverbio, con el parcializo para el tres, el cinco para toda su familia, y los ganchos, ganchos que son como aparte, que era la preposición, la conjunción, y nuestra expulsada, no por falta de valor, sino por exceso de valor, por exceso de contenido, que es la interjeción a la que habíamos dado el cero. Muy bien, entonces hay quien en la frase, te la leo, es unas dos líneas correlativas de una lectura, que dice, lo parezco, a veces lo parezco, decía, pero es que tengo la sensación de que me faltan amigos, punto. Bueno, no es una sensación, es un hecho. Si has encontrado puntos suspensivos, tienes, aprieta el pause, haz tus líneas, por partirlas en algún momento, las vamos a partir, pues aquí, en el punto, en amigos, primera línea hasta amigos, y segunda línea, desde amigos hasta el, a ver cómo te va. Bien, ya tenemos aquí, vamos a corregir, lo parezco, parezco yo, ¿qué cosa parezco? Eso, lo que he dicho, eso que he dicho, se sustituye por un lo, que a todas luces tiene que ser un pronombre, y es que ya hemos descubierto que los pronombres no sólo hacen lo que dice semánticamente su nombre, que es por el nombre, sino también por una situación entera, por una frase entera, por algo totalmente mucho más grande que puede ser una idea general, que ocupe un libro entero. Bueno, pues para todo eso valen también, para sustituir a eso, valen los pronombres, en este caso, el lo, que se utiliza mucho. Así que lo es un pronombre, parezco es un cinco, del verbo parecer, parecer, pero, acuérdate, el verbo parecer que es copulativo. Recuerda que los copulativos eran el ser, el estar y el parecer. Siempre, lógicamente, que el resto del mensaje sea el atributo, que suele ser un nombre, un adjetivo, bueno, el atributo no puede ser todas las, ya, en la teoría, cuando hablamos de la copulativa, cuando hablamos del complemento predicativo, que tiene un vídeo para él solo, ahí te explico bien qué cosas pueden hacer ahí de núcleo, de predicado en las copulativas, las de telaraña, que llama mi nieta. Yo las llamaba las de pasillo y ella dice, ah, las de telaraña. Digo, vale, pues las de telaraña. Sigo. Pero, es una conjunción, siempre lo es, no hay duda, así que el ocho es, es del cinco, debemos ser, que, es que, este que, es otra conjunción. Este que, que sirve para unir. Luego ya veremos en la sintaxis qué es lo que une, pero ese que no es un pronombre, no sustituye a nadie, es un gancho. Dile que, es que, es que tengo, vale, pues ese es un ocho, ese que, tengo cinco, la, dos, sensación uno, perfecto, cada oveja con su pareja, dos con el uno, la sensación de siete, que, otra vez, un ocho, me, cuatro, faltan cinco amigos, uno. Seguimos. Bueno, y bueno, lo primero que se te ocurre, es que, el gato bueno, la jirafa buena, que sea un adjetivo, pero es que aquí, cosa que es más curiosa, es sospechoso ya. Empieza a sospechar, ¿por qué? Porque va sin su amo, va sin el nombre, que lo hace muchas veces, pero en este caso que va tan solito, bueno, que puedes decir tú, bueno, bueno, y lo puedes hacer con mil tonos, bueno, o sea que, ese bueno, es como la funda de un contenido que se nos antoja, de mucho, de muy grande, de mucho contenido, ¿eh? Esos son las interjeciones, que sólo con una palabra, ah, pero entonces no es sólo la interjeción a, la interjeción e, no, 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 cualquier palabra puede ser interjeción si se la dice así, con énfasis, con fuerza, o con un tono diferente del resto de la frase, hola, ¿eh? Es una interjeción, bueno, ¿eh? Bueno, y con ese bueno hemos dicho un montón de cosas, sobre todo por el tono que hemos dado al decirla, que, como dice, el tono hace la canción, que no es lo mismo decir ahora a un niño, cuando te presenta un trabajo, bueno, como quiere decir, aquí te has esforzado, te has lucido, has hecho algo bueno, que decirle, bueno, fíjate qué diferencia hay, y sólo con una palabra que es un adjetivo, pero que aquí no es el adjetivo, ya hemos descubierto, hemos deducido, ¿de quién se trata? Pues se trata de una interjeción, de un cero, no, seis adverbios es cinco, una sensación, dos, uno, es un hecho, cinco, dos, uno, y fíjate que este hecho, que normalmente no habrás tenido dificultad para decir que es un nombre, los hechos, los hechos, un hecho, es un participio del verbo hacer, ¿eh?, totalmente sustantivado, que se utiliza muchísimo, de tal manera que la gente ya dice, esto es un nombre, pero si lo piensas bien de donde viene, ¿eh?, es el participio del verbo hacer, lo que pasa es que lo hemos sustantivado siempre, ¿cómo lo hemos sustantivado? Pues hombre, queda bien notorio, le hemos puesto un dos delante, y cuando hay un dos delante, al siguiente, lo convierte en su patrón, se lo puedes poner a quien quieras, si tú pones un dos y a continuación otro, ¿eh?, ese dos tiene la gracia, por pequeño que sea insignificante, de convertir al siguiente en un sustantivo, o lo sustantivo A, como ha pasado aquí, un hecho, los hechos, este hecho, ¿eh?, seguimos, hecho, hemos dicho que es un uno, un hecho, punto serio, si has encontrado, y este sí, es una, un gancho, de los que, curiosamente, no va en medio de las dos cosas que engancha, es una conjunción, pero no va en medio de las dos cosas que engancha, es muy curioso, el sí, dice, no, yo aquí no me pongo en medio que me estrujáis, ¿y a dónde quieres ir? Pues mira, al principio, tú voy aquí, y voy aquí, ¿eh?, y luego tú aquí pondrás una goma, y ya la gente entiende que yo estoy ahí en medio, entre los dos, pero que me vean al principio, este es el sí condicional, el ocho, ¿eh?, el ocho condicional, que si has encontrado tal, 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 ¿eh?, vale, o sea que es un ocho, y ahora el has encontrado, no son dos verbos, es uno solo, ¿eh?, que está en una forma compuesta, los verbos para hacer la forma compuesta siempre se agarran al pobrecito a ver, al auxiliar a ver, en este caso es así, has encontrado, del perterito perfecto, así que es un cinco todo medio. ¿Cómo te ha ido? De cada fallo quitas uno de diez, y ya tienes la nota. Hasta luego, chicos.